Hola a todos los saluda Stitch, bueno amigos pues este vídeo es solo un aviso les informo que con motivo de las vacaciones de semana santa, este canal se toma unas vacaciones de una semana, después de la celebración de dos años al aire, creo que nos merecemos unas vacaciones, gracias a todos los suscriptores, pero especialmente a la banda y a todos los que han dejado sus comentarios y puesto pulgar arriba a los vídeos, créanme que sin ustedes este canal no sería nada, y como quien dice nos vamos de vacaciones, así que amigos nos vemos dentro de una semana xd. Cielos Stitch, creo que tienes razón al decir que nos merecemos vacaciones, ¿y a dónde carajo vamos? ¿Al parque acuático Ixtapan? Bueno esa era mi segunda opción pero si quieres intenta otra vez, tal vez te acerques a la respuesta. Ya se nos iremos de vacaciones a mi lugar favorito de todos. Disneyland. No mames puto, no tenemos tanto varo para ir, aunque lo admito a mi también me gustaría conocer ese lugar. Prueba otra vez. Oh ya se, ¿a dónde iremos? A Durango. Se acerca pero no. ¿A dónde vamos a ir está un poquito retirado de ahí, bien como no adivinaste te logré. Vamos a ir a Guanajuato. Bueno está bien solo porque Guanajuato también es bonito, y a mi también me gustaría conocerlo xd. Amigos quieren despedirse de una vez y apurarse, ya metimos todo el equipaje al carro y ustedes están haciendo mensos ahí en la sala, apúrense porque si no nos agarra el tráfico. Ya vamos bueno amigos pues nos vemos en una semana, y regresando tendremos fiesta en mi canal, toda la banda está invitada así que nos estamos viendo. Hasta pronto y nos vemos en una semana.